El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo auténtico, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo comenzamos ayer la Semana Santa, comenzamos la Semana Mayor y lo hacíamos celebrando el Domingo de Ramos. Si recordamos el sábado anterior al Domingo de Ramos, el Evangelio terminaba con una pregunta. Al aproximarse la fiesta de Pascua para los judíos teniendo en cuenta que las autoridades religiosas habían decidido ya apresar a Jesús, la gente refiriéndose al Señor decían ¿qué les parece? ¿vendrá a la fiesta o no? Y decíamos entonces que la gran respuesta es justamente la que celebrábamos ayer. Jesús sí vino a la fiesta, llegó a Jerusalén y ayer celebramos esa llegada. Pero también decíamos que esa pregunta luego de haber transitado nosotros como creyentes la mayor parte del camino de la cuaresma, nos preguntáramos si en realidad nosotros, nosotros estamos dispuestos a venir a la fiesta. Si estamos dispuestos no sólo a participar físicamente de las celebraciones, sino a participar vivamente, a participar con la vida. por eso la iglesia que es madre y que es maestra para ayudarnos a darnos cuenta de eso nos propone como una especie de introducción en estos tres días el lunes, el martes y el miércoles. El día jueves nosotros sabemos lo que vamos a celebrar la cena del Señor. El viernes sabemos lo que vamos a celebrar la pasión y muerte del Señor en la cruz. El sábado después de un prolongado y santo silencio vamos a celebrar la vigilia pascual y esa luz de la Pascua ocupa no solamente el domingo sino toda la semana que sigue que se llama la octava de Pascua octava porque tiene ocho días de domingo a domingo y todavía más se prolonga en el tiempo que se llama el tiempo pascual los 50 días que culminan en la gran fiesta de Pentecostés. Bueno, pero hoy estamos en el lunes hoy estamos en el lunes santo y las lecturas que se nos presentan estos días creo que nos ayudan entonces a saber si nosotros estamos camino a la fiesta o no o nos puede pasar como tantos años que es como es algo más rutinario. Los evangelios por ejemplo nos van llevando como de la mano acompañando a Cristo en las últimas horas que pasó en esta tierra y es inevitable preguntarse qué estaba qué es lo que estaba viviendo el corazón de nuestro Señor en esos momentos porque vieron que nosotros vamos a acompañar a Jesús hasta la cruz y en la cruz nosotros vemos el cuerpo de Cristo lo vemos desangrado lo vemos roto lo vemos atravesado por los clavos lo vemos penetrado por las espinas ese es el cuerpo de Cristo así es Cristo en su pasión qué hermoso sería que un artista nos presentara no sólo cómo quedó el cuerpo de Cristo sino cómo quedó el alma el alma de Cristo necesitamos de alguien que nos cuente qué hay adentro en el corazón del Señor cómo vivió Cristo su donación hasta el extremo qué había dentro de Cristo para entregarse en obediencia al Padre por nuestra salvación porque nosotros no venimos a la semana santa para ver simplemente cómo torturan y despedazan a un pobre hombre no venimos a la semana santa para ver cómo matan a otro no venimos a la semana santa a mirar un cuerpo despedazado sino sino que venimos a la semana santa a mirar a contemplar un alma enamorada eso es lo que venimos a ver esa es la semana santa encontrar el amor amor hasta la sangre amor hasta los clavos amor hasta las espinas amor hasta la cruz y precisamente las escenas que se nos presentan en los evangelios son entrañables porque revelan la verdad del corazón humano y la verdad del corazón de Dios hoy por ejemplo tenemos la despedida de Cristo en Betania ¿por qué Betania era un lugar tan especial para Jesús? porque ahí estaban sus amigos recordemos que en vida de Cristo no muchas personas pudieron llamarse verdaderamente amigos del Señor y cuando Cristo fue allí donde estaban sus amigos Marta María y Lázaro allá en Betania se trataba de una despedida los que estaban ahí seguramente no lo entendían de esa manera lo cual añadía otro dolor a Cristo ellos no lo entendían de ese modo pero Jesús sí lo sabía y lo dice expresamente en el Evangelio de hoy Cristo va allá de alguna manera se arropa en el cariño de esos amigos pero también sigue siendo nuestro Maestro sigue siendo el gran profeta y sigue siendo la luz para nuestros pasos dice el Evangelio de hoy que María María la de Betania tomó una gran cantidad de perfume finísimo y a mí me gustaría que tomáramos una palabra una sola palabra que aparece en el Evangelio de hoy la tomemos como guía de nuestra reflexión y es la que dice que era un perfume de Nardo auténtico de mucho valor era auténtico la tomamos como guía esta palabra porque en todas partes ha sucedido y sucede y seguirá sucediendo que vieron que hay falsificaciones y las cosas finas son las que más se falsifican por ejemplo un reloj barato nadie lo va a falsificar un perfume barato para qué tomarse el trabajo de falsificarlo pero el perfume de Nardo era tremendamente apreciado en aquella época y supongo que también en la nuestra un perfume muy costoso muy fino y por lo tanto falsificable María de Betania no quiere honrar a Cristo con un perfume falsificado y es aquí donde entra la gran enseñanza para nosotros estamos honrando a Cristo con un perfume auténtico o con un perfume falsificado ¿qué es un perfume falsificado? nosotros lo podemos aprender en dos cosas también en la escritura en la ley y en los profetas en la ley por ejemplo se decía que cuando se fuera a ofrecer un animalito en sacrificio a Dios tenía que ser un animalito perfectamente sano como quien dice no presentes una ofrenda falsa no presentes una ofrenda falsificada y los profetas los profetas hablaban con claridad al pueblo diciéndoles ver y sentir que tenían que entregar no solamente la ofrenda de los labios sino también las ofrendas del corazón porque la queja que resume bien la denuncia profética es aquella que aparece en el evangelio de Mateo en el capítulo 15 cuando Jesús dice este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es decir están ofreciendo alabanza falsificada están ofreciendo perfume falsificado María de Betania ofreció el perfume auténtico aquel que le costó según lo que se nos describe el texto bíblico era un perfume carísimo hay quienes hicieron cuentas y ese perfume podría valer en dinero de hoy fíjense alrededor de 3 mil dólares cuando Judas y Iscariote vieron que se escandaliza diríamos que humanamente había una razón para escandalizarse porque ver que esa suma de dinero se derrama así es algo que impresiona mucho pero es que era perfume auténtico y la pregunta que nos queda hoy en el corazón para meditarla en este lunes santo y a la vez para ayudarnos a saber si en realidad estamos en camino de la fiesta o no sería ¿cómo es nuestra ofrenda a Dios? ¿qué le estamos dando al Señor perfume falsificado o por el contrario siguiendo el ejemplo de María de Betaña le estamos ofreciendo perfume de verdad que así sea y tú